El Estado de México necesita un cambio para que las mujeres que se hacen cargo de cuidar y trabajar por su familia sean valoradas, se les deje de presionar y condicionar los apoyos y puedan construir una historia de esperanza para los suyos. Por eso la maestra Delfina impulsará el programa Mujeres con Bienestar, ampliando los apoyos que ahora llegarán de manera directa. Además garantizará la atención médica para las familias que no cuenten con seguridad social. Las mujeres estamos delfinidas y vamos a votar por el cambio. Mujeres delfinidas por el cambio. Delfina Gobernadora. Partidos Morena, Fede y Verde.